Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al muro y bailemos sin apuro Baby, si bailas conmigo, el sistema te lo configuro Un reggaetón en lo oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empieza la lumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos a fuego, baby Apaga el celular Qué rico ver perfume, tu magia me consume Roca fresada, y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en lo oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Un reggaetón en lo oscuro lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera influencia Los líderes Yucar que produce solo No es un yandel Dobby Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Yucar